Bien, de la parte política informamos ahora, nuestros compañeros de Cable Color trabajan en todo el país para brindarles el mejor servicio y restablecer luego de los daños ocasionados por las tormentas Eta y Iota. El reporte lo tiene mi compañera Iris Urbina desde el norte del país. Cable Color, la empresa de telecomunicaciones más grande del país, con el objetivo de brindar servicio de calidad a sus clientes tal como se ha caracterizado siempre, trabaja de manera responsable para restablecer el servicio de internet y televisión por cable, que se vio afectado ante los estragos ocasionados por los últimos dos fenómenos naturales que dejó destrucción en varias zonas del país. La infraestructura, a raíz de las crecidas de los ríos, se caían los postes y se partió la fibra. Entonces, la fibra es la que comunica la señal de un punto a otro. En este caso, por ejemplo, entre la Lima y Progreso, tuvimos dos cruces de fibra, dos partidas de fibra que nos interrumpieron el servicio y por eso tuvimos incomunicada a nuestros clientes en este sector del Progreso y nos vimos afectados. Y obviamente, pues, tuvimos que esperar que los ríos bajaran de su cauce y poder accesar con nuestro personal y poder reparar las fallas. En medio de la devastación, personal de Cable Color ha llegado a cada uno de los sectores destruidos, entre ellos el Progreso Lloro, para reparar los fuertes daños ocasionados en la red, específicamente la fibra óptica, siendo la zona del Valle de Sula la más afectada. En la zona norte, pues, ustedes ya saben lo que es principalmente la Lima, Progreso, Chamelecón. Hemos tenido dificultades grandísimas para hacer nuestro trabajo, pero lo hemos hecho con ahínco, nuestros técnicos, nuestros colaboradores con mucho ahínco, esfuerzo, bajo el sol, bajo el agua, de noche, de día. Y hoy acabamos de restablecer la señal en Progreso, no había paso desde San Pedro Sula a Progreso. Estamos muy apenados con nuestros clientes en ese sector porque es donde nosotros consideramos más hemos estado fuera. Pero queremos decirles que hemos trabajado responsablemente, arduamente, hemos tratado de robustecer nuestras redundancias en Centroamérica, en Honduras, para que esto no suceda. Pero ante estos dos fenómenos ha sido difícil que no hayamos tenido problemas en más de algún lugar. Las redes principales ya están restablecidas. Sin embargo, los equipos continúan trabajando en las redes secundarias dentro de las colonias, donde los servicios públicos como ser agua-luz también han sido fuertemente afectados. Para Once Noticias, Iris Urbina. Gracias a los suscriptores de Cable Color por su comprensión y también felicitamos a nuestros compañeros de Cable Color por el trabajo que están haciendo a nivel nacional restaurando toda la red.